Rafael Albulquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, manifestó que la situación que atraviesa el país merece la atención de la ciudadanía. Aboga por el respeto a la Carta Magna y el acuerdo entre los principales líderes. Esperamos que nos pierda la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo en el PNL, de la necesidad que tenemos de reflejar la Constitución, que es la ley de las leyes. Nosotros lo único que queremos, no hay mayores diferencias, creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la Constitución, iremos todos juntos a las elecciones del año 2020. Agrega que al final habrá una solución viable y una salida al conflicto que mantiene enfrentados a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.